Y pido perdón públicamente como musulmán. Quiero hacer este video urgente por el tema del atentado de París. Ayer mucha gente me está escribiendo, diciéndome, oye, por favor, Islam Crew, opina, da tu opinión. Me han escrito un montón de mensajes privados. Presenta un video. Ya la gente necesita escuchar una opinión de un musulmán occidental que habla español y que ha nacido en España. Yo me he criado en Tenerife, en las Islas Canarias, en España, un lugar precioso, maravilloso, donde hay turismo, donde hay personas que creen en el Islam, que creen en el cristianismo, que creen en el judaísmo, en el budismo. Hay todo tipo de ideologías en Canarias, por ejemplo, en el lugar donde me he criado, pero seguro que hay mucha gente que es de cualquier otro lugar de España, de cualquier otro lugar de Occidente, y donde encuentra esa diversidad tan mezclada y tan bonita. Las diferencias nos hacen a todos vernos mejor de lo que somos en nuestra individualidad. Y el fanatismo solo se crea cuando una persona sigue una idea y no se presta en atender o educarse o en conocer cualquier otra. El Islam se fundó en la Meca, ¿vale? En la Meca era un lugar donde se vendían dioses, donde no existía el Islam como tal, el Islam como práctica de un dios. Había un negocio de dioses, había un negocio de ideologías. Pero claro, el profeta Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, si hubiera sido un terrorista, nunca jamás hubiera evolucionado el Islam. Lo hubieran matado, lo hubieran metido en la cárcel o lo hubieran arrestado en un psiquiátrico, en un lugar donde se vuelve la gente extraña y terrorista y fanática. El Islam del profeta Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, se basaba en el ejemplo. Él predicó con la paz, él predicó con la nobleza, él predicó con la sinceridad, él predicó con el amor al prójimo. Él predicó con valores que a día de hoy faltan en todos esos que van por la calle gritando en voz alta que son musulmanes. Yo como musulmán, inshallah, si Allah acepta que yo sea musulmán, porque mi práctica la tiene que juzgar él y no cualquier otro fanático que aparezca por la calle con una pistola matando a gente inocente que no tiene ningún derecho ante Allah de hacer eso. Pero evidentemente sabemos que esto no es Islam. Mucha gente que conoce Islam, creo que conoce los videos que voy haciendo, sabe que esto no es Islam. Pero por supuesto mucha gente no conoce el Islam y hay muchísimos no musulmanes que está ahí ahora mismo detrás de esta pantalla pensando, oye, este chico es musulmán, pero yo, claro, yo ya no me fío. Pues no te fíe, pero fíate de tu ignorancia. Claro, eso sí, si tú no conoces absolutamente nada del Islam, pero te deja llevar por lo que te diga una televisión que no sabes a saber de dónde salen esos intereses de decir esa porquería y esa mentira, pues lee, infórmate. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué estás esperando a verme a mí llorar? ¿Por qué? Esto me parece muy injusto. Y hoy la verdad es que no iba a subir ningún video porque es que estoy de los nervios, estoy fatal. La noticia de ayer no es para nada interesante, no es para nada novedosa, ni es para nada algo que hay que celebrar en el Islam. Es algo absurdo, es patética. Hoy he inaugurado el trabajo donde estoy trabajando y no estaba feliz, no estaba contento. Hemos trabajado esta semana muy duro para inaugurar, para abrir el lugar donde voy a trabajar como musulmán, como occidental, como persona demócrata, como persona que respeta los derechos ajenos y me tengo que ver la porquería que he visto ayer en la televisión, la porquería que veo en los medios de comunicación, la basura que están anunciando como si fuera algo parte del Islam. A esas cuatro personas las tenéis que meter en el mismo saco, a toda esa basura que ha pasado por la historia humana, a todos esos degenerados que se creen personas dignas, que se creen personas con valores y no tienen absolutamente ningún valor, ni uno. Y espero, inshallah, que en esta vida cumplan la sentencia que se merecen, la justicia que se merecen, y que ante Allah subhanahu wa ta'ala se les ponga delante de todos los que sí somos musulmanes, si respetamos los valores, si respetamos al prójimo, si respetamos al que no es como nosotros, si valoramos la diferencia, y si respetamos que Allah sea el que tenga en su mano cualquier sentencia, los seres humanos no tenemos derecho absoluto, ninguno, a hacer daño a nadie, y mucho menos un musulmán. Si tú que estás detrás de esta pantalla, te enfada que diga esto, perdóname querido hermano musulmán, pero te hace falta leer mucho más Corán. Y a todos esos retrasados mentales que estáis difundiendo hoy, aprovechando las circunstancias que está el mundo entero occidente, está temblando de temor y de ignorancia sobre el islam, estos islames son musulmanes, y los basuras que estáis por internet publicando, los textos que decís que son del Corán, y solo cogéis un trocito donde dice, y matadlos donde quiera que los encontréis, para infundir miedo, odio y rechazo, vosotros sois más terroristas que todos los musulmanes que vivimos en Occidente. Pero aparte de toda esta acusación, inshallah mañana, mañana aquí en Islam Crew, se va a publicar un video, y si no lo ves, es porque no te da la gana, no te da la gana de romper tus prejuicios mentales, mañana voy a publicar inshallah un video, donde te voy a explicar lo que dice el Corán sobre matar, lo que dice el Corán sobre el terrorismo, lo que dice el Corán sobre el fanatismo, lo que dice el Islam sobre la violencia, y si a ti no te da la gana de entenderlo, y no te da la gana de aplicarlo en tu cabeza, y dejar de hacer daño con tus prejuicios, con tus insultos, con tus falsos argumentos sobre el Islam, sobre los musulmanes, ¿por qué no juzgáis las cosas por su base, por su fundamento? ¿Acaso no habéis pensado que ayer en el partido ese de Francia y de Alemania había musulmanes jugando con las dos elecciones? ¿No lo habéis pensado? ¿Por qué? Porque no os ha dado la gana. Pero a los que sí lo hemos reflexionado, hemos pasado hoy un día muy amargo, muy asqueroso, muy pesado, y muchos que siguen Islam Cruz saben que estas no son mi forma, pero es que estoy muy triste, y esta tristeza me saca el dolor, si me pongo a hablar solo saco dolor ahora mismo, estas palabras que están llenas de dolor, porque ver a 127 según algunas estimaciones, 127 inocentes que han muerto, ¿cómo van a morir en nombre del Islam? ¿Quién es el patético o el falta de respeto que relaciona eso con el Islam? ¿Quién se atreve a decir que es musulmán y hace eso? No existe un musulmán que tenga derecho a hacer eso. No existe un ser humano que tenga valor a decir que es humano y que haga eso. Así que por favor, a todo Occidente Inshallah, y a todos mis queridos hermanos seguidores de esta página, donde estamos intentando romper los prejuicios, y tan basura, tan basura, hay algunos que se atreven a hacer esas cosas y relacionarlas con el Islam. Eso no es Islam. Eso no es Islam. Eso no es humano. Así que por favor, como musulmán, occidental, hispanohablante, y por supuesto, una persona que defiende valores como la tolerancia, y... es que estoy súper nervioso chicos, lo siento. Lo que sí me gustaría decirle, mañana, mañana en Islam Kriwa, o en la página de Facebook de Islam Kriwa, busca el video que voy a publicar, titulado, La verdad sobre matar en el Islam. Y por favor, préstale atención a lo que se te vaya a explicar en ese video. Si te interesa entender lo que ocurrió ayer en París, si te interesa entender que Ahmed, Khalid, Rashid, Marwan, como se llamen, Sara, Hadija, como se llamen, los que están en tu barrio, los que están en tu ciudad, los que están en tu país, son personas, musulmanas, y no terroristas. Mi nombre es Nader, soy español, soy musulmán, y no soy terrorista. Un abrazo muy grande a las familias de París y pido perdón públicamente como musulmán por lo que hacen 4 o 5 sinvergüenza que dicen ser musulmanes y no hacen nada por el Islam. Perdón. Salamu alaykum wa rahmatullah.